Durante unas tres horas los generaleños se subieron sin fluido eléctrico, lo que afectó a algunos servicios como por ejemplo en los supermercados, pulperías y carnicerías, que temían que productos se dañaran por la falta de refrigeración. A Dios gracias, todo es pura vida, toda la normalidad, no fue demasiado, gracias a Dios, pero inmediatamente se realizó todo bien y todo es pura vida, gracias a Dios. ¿No tuvieron ningún problema entonces? Gracias al Señor, no, ojalá que como no fue a nosotros, que a todos los compañeros también les salga de bien, también. ¿No se les dañara ningún producto? No, exactamente, que todo esté bien, pura vida. Tenemos por ejemplo lo que son helados y los bolis y todas esas cosas y hay productos que ya, como tres horas duran, ya comienzan a descongelarse. También lo que es el punto de venta, que son los precios, son los para cobrar a la gente, no podemos hacerlo, la venta de lotería, loto, que tampoco se puede hacer, mucha gente ha venido y no hay venta, por lo tanto sí nos está afectando bastante. De acuerdo con información del ICES, experimentó una interrupción general del servicio, a consecuencia de una salida de 500 megavatios del sistema de transmisión panameño, con el fin de evitar un colapso en el sistema, el restablecimiento de la carga se realizó de forma gradual. Es importante que ustedes sepan que desde hace muchos años se comenzó un proceso para interconectar Centroamérica con la idea de que exista un solo sistema. Entonces tenemos una línea de 1.820 kilómetros que va desde Guatemala hasta Panamá. Ustedes tienen que entender que esa línea lo que hace es que eléctricamente nos mantiene conectados, es una sola, un solo sistema. Entonces cualquier alteración que se dé, el sistema de protecciones que tenemos los diferentes países tiene que tomarlo. Pero cuando se presenta una situación muy grave, entonces es prácticamente imposible el poder equilibrar la oferta con la demanda y entonces viene una reacción en cadena que produce la caída de los sistemas. Costa Rica forma parte de un sistema regional interconectado de 1.820 kilómetros de líneas de transmisión y permitió el intercambio de energía entre los países y en el caso costarricense, permite exportar electricidad de momentos en que el país tiene excedentes. Si alguno se da cuenta de que un circuito salió, entró y salió, eso no es ningún problema. No es que se haya vuelto a generar un problema, sino que simplemente no se ha establecido adecuadamente el equilibrio, sale el circuito y posteriormente vuelve a entrar para equilibrar eso. Yo creo que es importante que ustedes sepan que la demanda y la oferta tienen que estar igualadas. Cuando yo prendo una luz, tiene que haber una planta que me respalde ese incremento de lo que es la demanda. Entonces, eso es un equilibrio que se controla por el centro de control que tenemos nosotros y por un centro de control que hay también en Centroamérica. Por su parte, el presidente de la República aclaró que no hubo ninguna falla en las instituciones tras este apagón nacional. La primera es constatar, como ha sido evidente, que el país está tranquilo y está en absoluto control de las instituciones. No hay caos en un lado, no es necesario que los carros vayan a las estaciones de gasolina a comprar gasolina en exceso. Las reservas están bien, no ha habido accidentes. Como ven ustedes, a pesar de que estábamos en diferentes lugares atendiendo temas de fin de semana, yo ando de gira en Huásimo, nos hemos conjuntado en un lugar previsto previamente con todas las condiciones para atender cualquier emergencia. Con este apagón se quedaron sin luz cerca de 1.4 millones de abonados.